Ministro Pérez, ¿desde este fin de semana se habilita la posibilidad de visitar a los parientes, hasta 5 personas? 5 personas en un hogar, de manera tal de que comiencen lentamente a vincularse a aquella familia que por cuestión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se ha desvinculado de ese trato personal. Guardando siempre las distancias y en la medida que esto avance de manera exitosa y no implique un retroceso, se va a ir posibilitando más aún las reuniones y la apertura focalizada de determinadas actividades. ¿Arranca este fin de semana? Sí, arranca este fin de semana, la gente lo puede hacer con mucha responsabilidad. Y la pregunta es para la gente que tiene, supongamos, familiares en el interior. Si se trasladan por sus propios medios, por sus propios vehículos, ¿lo pueden hacer? Lo pueden hacer con esta premisa, no es ir a juntarse a comer un asado familiar multitudinario, es para ir a visitar a una persona que no la ves hace un montón, y que para poder verla, charlar un ratito, mirarse a los ojos y luego volver a casa. Como decía hace un ratito, si vemos en la televisión, permanentemente figura el logo, el hashtag, quedate en casa. Bueno, eso se mantiene, uno debe tener el compromiso de quedarse en casa, salir lo menos posible. Se focalizan determinadas actividades que ya se...